El Centro de Medicina Nuclear desde el inicio fue pensado estratégicamente de acuerdo a un sistema sanitario que ya tiene la provincia. Se ha desarrollado como un polo, el cual es el único ente público nacional, salvo el Garrahan, que también es público, que desarrolla todos los tipos de trasplantes, salvo médula. Nosotros también pensamos en una infraestructura que tiene relación directa con el Hospital de Alta Complejidad. Para dar una respuesta terapéutica integral a la oncología, nosotros desde el inicio pensamos en capacitar recursos humanos formoseños, porque en esta enfermedad, así como en otras, es muy importante que el paciente sea contenido desde su cultura, desde su idiosincrasia, de que la gente hable el mismo idioma, el mismo lenguaje. Nosotros tenemos muchos pacientes con habla guaraní, nosotros tenemos que poder dar respuesta a esos pacientes. Por eso justamente de las tres patas que conforman este gran proyecto, que son la parte de infraestructura, el equipamiento y el recurso humano, se fueron desarrollando en forma conjunta desde el primer día y el equipo que se seleccionó es de profesionales locales. Para hacer crecer la provincia en este ámbito sanitario y generar un polo de desarrollo sanitario profesional de altísima excelencia y capacidad.